¿Quién tira? ¿Qué es lo más que te haces? ¿Mof? Hoy o miedo parece Silent Hill Ha bajado la niebla por aquí Salgo a dar una vuelta por ahí Escribo una canción para ti Y perdí la razón, dime si Tú me quieres como yo te quiero a ti Sin medidas ni condición Dejo que hable mi corazón Digo si, ¿dónde dije? No Componer esto es lo que tengo Otra cáncer nacida del insomnio Born in Asturias A los seres que quiero me hace ver Que merece más la pena que él Demostrarte todo mi amor Y si ayer te fallé lo sé Hoy te regalo mi corazón Y verás que tú vives en él Yo no quiero volver a nacer Llegaré aquí fue insoportable He pasado las pruebas de ayer No soy incorruptible Y he pasado a ver